gente vamos a analizar varias noticias del barcelona entre ellas te vamos a revelar el crack del barça que lo quiere poner el club a la venta incluso le ha puesto precio y las malas noticias sobre messi que te van a dejar con la boca abierta vamos a ello chicos sobre todo no os olvidéis dejar un like al vídeo de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir notificaciones cuando son un nuevo vídeo y así estar a la última de las noticias del fútbol hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y del fútbol en general sabéis que están habiendo noticias muy importantes estas últimas horas noticias nunca vistas en el mundo del fútbol y en el mundo en general por tanto seguiremos analizando noticias relacionadas y alguna más que te van a dejar con la boca abierta vamos sin más dilación chicos a analizar la primera noticia y es que muchos se preguntan cómo se complementará la temporada y qué rompecabezas se tiene que armar en el calendario para acabar con las competiciones que han quedado suspendidas en los últimos días se trataba de avanzar con las medidas de seguridad necesarias pero el coronavirus ya ha parado el mundo del deporte una a una las competiciones anuncian suspensiones y atienden a las recomendaciones de las autoridades que han abierto un paréntesis de dos semanas a la espera de novedades la efectividad de las medidas y el desarrollo de los acontecimientos marcará cuando regresará a la normalidad los organismos que rigen el mundo del fútbol han recalcado que la salud es lo primero pero ya buscan soluciones a un calendario que ha quedado completamente roto en España la liga se detiene por dos semanas en la jornada 27 todavía con 11 más por disputarse y mirando de reojo a la champions y la europa league descompensadas por los partidos a puerta cerrada y los anulados que han dejado cruces a medio cerrar javier tebas ya informó de que las comisiones de los organismos competentes estudiaban cómo actuar frente a cualquier escenario posible y recalcó que intentaría completar todas las competiciones recolocando los choques correspondientes en las fechas que estuvieran libres esto dependerá en gran medida de cómo avance todo y en especial de las decisiones que se tomen conjuntamente con las entidades internacionales precisamente las selecciones podrían tener la clave si están dispuestas a posponer sus grandes torneos hasta 2021 en este verano hay eurocopa y copa américa entre otras y el desplazamiento supondría la liberación del mes de junio pese a que también habría que redistribuir horarios por el calor que afectaría a ciudades como sevilla sería una alternativa interesante porque ofrecería varias semanas de margen para finalizar sin más obstáculos los campeonatos domésticos en cualquier caso estas son sólo hipótesis que se analizarán en profundidad en los próximos días y conforme se vaya sabiendo si esperar dos semanas y dos jornadas será suficiente una vez superado este periodo de contención habrá que reevaluar la situación y entonces se elegirá la mejor respuesta para reanudar la actividad sin riesgos y con garantías totales para todos los implicados varias fuentes afirman que en lo relativo al mundo del deporte se trabaja con el objetivo de evitar la suspensión definitiva de cualquier competición esto obligaría a dejar las clasificaciones como están y a valorar ascensos descensos campeonatos y premios en función de criterios menos justos por lo que la prioridad es recuperar en la medida de lo posible todos los eventos que se han perdido o aplazado por tanto chicos así está el tema vamos a ver qué es lo que pasa finalmente pero ahora mismo es una auténtica incógnita vamos a hablar chicos de artur melo y es que está trabajando duro para volver cuanto antes al equipo artur ha mostrado cómo evoluciona de su lesión a través de varios vídeos en los que se le ve ejercitándose en su propio domicilio en uno de los vídeos subidos por el futbolista sus perfiles sociales se le ve ejercitando sus reflejos para después comprobar su equilibrio usando una máquina especial también subió otro en el que aparece en la piscina de su domicilio realizando ejercicios para fortalecer la articulación artur melo se lesionó recordamos en el tobillo derecho y se trató de la misma como informa mundo deportivo con factores de crecimiento en un tratamiento supervisado por el prestigioso doctor cugat de todas maneras chicos con el parón forzado que hay ahora de dos semanas no corre tanta prisa la recuperación de artur melo vamos con otro que está acabando de recuperarse de la lesión sergio roberto que está más cerca de que le den el alta el de reus ha sido una de las caras más alegres del entrenamiento del barcelona de este jueves antes de que se conociera la decisión de suspender las dos próximas jornadas de liga el jugador ha participado en parte de la sesión informó el barcelona que añadió en un comunicado que el técnico quique se tiene contó con todos los disponibles además de los jóvenes morer araujo monchu ricky putz collado rey manag y anzou fati el final del entrenamiento del barcelona ha coincidido con el mensaje por parte de la liga que suspende todas las competiciones las dos próximas jornadas por lo que el equipo catalán no jugará este sábado en el campo del mallorca a la espera de conocerse otra suspensión la vuelta contra el nápoles el plazo de recuperación de sergi roberto era estar disponible para el partido contra el nápoles precisamente de la próxima semana pero ante la posibilidad de la suspensión el lateral tendrá tiempo más que suficiente para tener el alta y estar completamente recuperado por tanto chicos no hay mal que por bien no venga el barcelona va a aprovechar este parón para recuperar a sus lesionados vamos de un quebradero de cabeza para el barcelona como son los lesionados a otro que son los laterales del equipo y es que hay varios problemas pendientes de resolución en el cuadro liderado por quique setién técnico designado para suceder en el cargo a un ernesto valverde que firmó dos cursos y medio magníficos en nuestro país en lo que a la liga se refiere de todos modos las decepciones cosechadas en roma y liverpool en la liga de campeones junto con el batacazo en la final de la copa con el valencia fueron minando la confianza de la directiva una de las cuestiones que provoca serios problemas a la hora de conciliar el sueño en can barça es el papel de los laterales el carril zurdo está perfectamente cubierto con jordi alba si bien es cierto que está padeciendo serios problemas físicos esta campaña junior firpo ha demostrado ser un futbolista más que válido aunque se le vieron ligeramente las costuras en una cita clave como la de san paulo ante el nápoles en el costado opuesto la competencia es sana y más que notable entre nelson semedo y sergi roberto el portugués es un auténtico puñal en ataque si bien es cierto que sufren las labores defensivas en cuanto al canterano culé ha demostrado ser un multiusos y un futbolista con una polivalencia increíble desde que luis enrique le diera la confianza que cualquier ser humano necesita para desarrollar de forma óptima su profesión es por ello que setien tendrá que dar con la clave para potenciar sus opciones por sendos flancos un aspecto fundamental en sus aspiraciones de alcanzar cuotas elevadas tanto en liga como en copa de europa vamos ya para finalizar chicos a analizar la siguiente noticia y es que el barcelona por sorpresa le ha puesto precio a philip coutinho el barça tiene un grave problema entre manos se llama philip coutinho ya que sucesión en el bayern de munich no está siendo lo buena que se esperaba por lo que existen serias dudas de que los germanos accedan a pagar la opción de compra de 120 millones de euros el equipo catalán cree que el brasileño no encaja en el perfil de jugadores que puedan triunfar en su plantilla y parece que se habría decidido para ponerle precio de salida tal y como informa el diario sport el club catalán le habría colocado el cartel de transferible brasileño y estaría dispuesto a venderle por una cifra cercana a los 80 millones de euros también podrían utilizar al ex jugador de liverpool para abaratar otras operaciones como la de neymar o lautar martínez el conjunto catalán no parece dispuesto a darle otra oportunidad en su plantilla a pesar de que ya no está ernesto valverde en el banquillo culé de hecho viendo cómo juega setién no se entiende que no se le abran de nuevo las puertas del club ya que encaja en ese juego de toque que practica el entrenador cántabro el brasileño ha jugado 22 partidos de bundesliga en los que ha anotado 8 goles y ha dado 6 asistencias ha sido titular en el 63% de los partidos en la competición local su rendimiento generalmente en banda está siendo muy bueno aunque sí que es cierto que tampoco es que sea muy regular lo que hace que el equipo bávaro no está nada decidido a pagar esos 120 kilos de su opción de compra eso sí si finalmente el barcelona decide bajarle el precio sí que estarían dispuestos a entrar en la puja para retener al brasileño por tanto chicos el barcelona queda claro que no cuenta con el brasileño para la siguiente temporada vamos ya para finalizar chicos hablar de lo messi y es que estaría aislado 14 días por el coronavirus igual que arturo vidal león messi también podría tener que pasar una cuarentena si finalmente viaja su país a finales de este mes de marzo para disputar los dos primeros partidos clasificatorios para el mundial de catar 2022 con argentina el ministro de turismo y deporte de argentina matías lamens anunció en el canal teice sports que cualquiera de los argentinos o el futbolista que sea que venga de esos países tiene que estar 14 días aislado eso corre también para los jugadores si se juegan las eliminatorias los que vengan de esos países no van a poder estar lamens no ha hecho más que refrendar la decisión anunciada por el presidente del gobierno alberto fernández para todo argentino que venga de uno de los países infectados el máximo mandatario argentino advirtió que en radio delta que el que no cumpla esta cuarentena estará incurriendo en un delito que es el delito que pone en riesgo la salud pública por tanto chicos messi que tendrá que hacer como los demás argentinos que vengan de países infectados tendrá que quedar aislado 14 días nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animados a dejar un buen like al vídeo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol hasta la próxima